y y 8 horas esto está uno de estos quiero yo para compare ejercicio no andaré yendo los en cabo como yo me miran mira este pero esto aquí hay del mercado a dólar para el de hoyo mira mira pantufla y decime hoy no está malo no 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 estaba no quería buscar un cuaderno dónde están necesito hacer una lista buscame un cuaderno adónde ya avance Papá, por aquí hemos dejado muchos cubetes. Mami, ¿cuál es el otro? ¿Ah? ¿Cuál es el otro? No, solo... ¿Con esa pasta, eh? Papá. No, es que ya le dije que es otro. ¿Qué es un canicol? ¿Solo quieres cambiar uno? Mira este juego, tú. ¿Sácame ese ahí? ¿Cuál? Es el juego. Ah, con olor citano. ¿A dónde? El cuaderno, ¿ustedes vienes vos? Así lo robaste. No, no pita para irnos ahorita. El cuaderno. Lleva el inmediato. Lleva el inmediato. ¿Ella qué cuesta? Ah, es más barato. ¿Mejor ya tú uno de estos, Nico? ¿Cómprame otro? Va. Ahí te voy a... Si me lo compras con el chile, me debía de 10 dólares. Sí, el chile y... ¿Ah? ¿Por qué? Ah, esta la manda a buscar un cuaderno y va a buscar la gina. Mami, bájame. Mira, ahí le van a sacar las cositas que desentiende como velitas y que huele adentro. Bájame, mami. ¿Dónde están? El aroma, que desentiende una vela. Y sale un olor. Bájame, mami. Bájame. No. Oh, aquí es para guardar el pisto. Ah, no, fotos, eh. O pisto. Yo tengo que ahorrar un montón. Cuaderno del incencillo, que valga dos corjas. Cuaderno que valga un dólar, no. ¿Ah? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Pero más grandecito lo que es. El 95. Pero aquí es más grande, eh. Para notar lo que me... Si más grande te lo agarras y mirad, se va a limpiar. ¿Y este cuesta? ¿Vas a limpiar, dice, Beli? ¿Qué? ¿Es genial? Sí, sí, sí. Este vale un dólar, lo que está todo jugando. ¿Es genial? Vaya, miren, chicas. Así es como ella hace las hamacas, ¿verdad? Ahí es donde usted las hace. Ahí es donde usted hace las hamacas. ¿Qué precios tiene una hamaca? La más sencilla, digamos. Es que este es de 5 barras, es grande. ¿Es grande? Muestra de los maguillos. Ajá. Ah. Y después de los maguillos de estas son grandes. ¿Qué cuesta esta? Esta que estoy diciendo me la encargaron para 150. ¿150? Este es de 5 barras. Es grande. Igual la vez pasa que me vinieron uno. Ajá, acá, vale, ese precio me la dieron. Así, y ella puede ser hamaca, dice, también. Ay, yo creo que no puedo ser hamaca. Vaya, chicas, aquí están las hamacas y si ustedes quieren alguna, ya saben, ¿verdad? Y se las mandamos también para allá. Ustedes me dicen y yo le llamo al viajero, que se las lleve. Y así. Ah, y vamos a hacer la entrega de la pixina que le mandó la amiga Vane a las niñas. Vaya. Ella tiene curiosidad por ver si es grande. Más. Gracias. Es para los... Para todos los niños. Ahí está dando las gracias. Así que, si quieren hamacas, ya saben, contáctenme por medio de WhatsApp. Y las amigas que las tengo ahí, ustedes piden sus hamacas. Hasta 3, 4 hamacas les pueden enviar.